Yo te alabo con todas mis fuerzas Con tu bondad, tu dulce paz Tu ser mi fuerza, la venida Mi corazón, tu seguridad Solamente tú lo pudiste llenar Por eso estoy aquí Cantando con el corazón Solo a ti Mis manos alzaré Te alabaré Por tu poder, Señor Te alabaré No hay nadie como tú Te alabaré Respondiste en mi gran amor Y te alabaré Y te alabaré Y te alabaré Por tu amor, tu fidelidad Porque tu palabra me sostendrá Por tu perdón, tu protección Porque solo en ti Porque solo en ti hay consolación Por eso estoy aquí Cantando con el corazón Solo a ti Mis manos alzaré Y te alabaré Y te alabaré Respondiste en mi gran amor Y te alabaré Y te alabaré Te alabaré Te alabaré Voy a intentar cantar conmigo Por tu poder, Señor Lindo Te alabaré Te alabaré No hay nadie como tú Te alabaré Te alabaré De todo lado, Metroplex De todo lado, Metroplex Hemos venido esta noche A alabar al Rey de Reyes Te alabaré Señor de señores Cuantos se ponen de acuerdo conmigo Y le alaban Diciendo así Te alabaré Tu poder, Señor Te alabaré No hay nadie como tú Te alabaré Te alabaré Respondiste en mi gran amor Te alabaré En esa mi plenitud Padre eterno Quiero pedirte que tu Espíritu Santo Que el Espíritu Santo se derrame en este lugar Como un estrello Y un viento recio Entre nosotros Entre nosotros Sopla hoy Llena mi vida Llena mi vida Con ese fuego Con ese fuego Con ese fuego Quiero arder ¿Cuantos quieren arder con el fuego del Espíritu Santo? Con sus dos manos así Vamos Ven Espíritu Ven 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 Pensada en tu poder Estilo imposible Ven tu presencia queremos ver Espíritu Espíritu Ven Pensada en tu poder Ven, ven, es algo tuyo, ven Y en esta casa llena mi vida Con ese fuego, con ese fuego quiero arder Vamos por lo de Dios, manos arriba si se desea una llenura del Espíritu Santo Todos juntos así Ven, desata tu poder, es de lo imposible Ven, tu presencia queremos ver Espíritu, Espíritu Ven, desata tu poder, es de lo imposible Ven, tu presencia queremos ver Espíritu, Espíritu Ven, desata tu poder Ven, desata tu poder Ven, desata tu poder, es de lo imposible 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 Ven, desata tu poder Ven, sí Señor, desata sanidades Ven, desata tu poder, es de lo imposible 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 Vuestro morada en mi ser Hoy levanto mis manos Hoy levanto mis manos Hoy abro mi boca Quiero que tus niños Que venga como río Que venga como río Gota a gota Quiero ser el destino De tu poder Quiero más de ti Quiero que tú vengas Y me llenes Quiero más de ti Espíritu Santo comienza a llenar Y las aquellas personas Que han venido necesitadas en esta noche Que me dicen quiero más Quiero más de ti Quiero que tú vengas Y me llenes Quiero más de ti Es tu morada en mi ser Espíritu Quiero más de ti Quiero que tú vengas Y me llenes Quiero más de ti Es tu morada en mi ser Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de ti Es tu morada en mi ser Me gustaría entregar el tiempo Cantando esta canción El Espíritu de Dios está En tu lugar El Espíritu de Dios se muere En tu lugar Está aquí para consolar Está aquí para dor Está aquí para llegar El Espíritu de Dios se está aquí Muéve te en mí Muéve te en mí Muéve te en mí Ponca a mí que no en mi corazón ¡Gracias!